Me emborracho porque traigo un sentimiento Porque traigo muchas ganas de tomar Me emborracho porque así es como me siento Más dichoso sin afanes ni pesar Mi cariño es como el ave, como el viento Yo no bebo más que a dioses de existir Me emborracho porque traigo un sentimiento Vaciladas que son parte del vivir Mi cariño es como el ave, como el viento Yo no bebo más que a dioses de existir Me emborracho porque traigo un sentimiento Vaciladas que son parte del vivir Me emborracho porque traigo un sentimiento